A continuación, la situación del género, Fenex, Jetson Yo voy a ser realista, en una forma clara y precisa Mediante mi interpretación, hago un análisis De la situación en que se encuentra este género Este es lamentable pero tengo que ser real Y antes de comenzar, quisiera abundar que esto no es para nadie en especial Pero si luego de esto yo te caigo mal Es porque has hecho lo que he dicho y te has picado Porque sabes que yo tengo la razón A pesar que hoy en día cualquiera dice que canta Es obvio que en el rap y reggae hay un monopolio Vete una tienda, checa los discos que están en venta Los mismos cantantes con los mismos temas Los diferencian nombre y la portada Pero la música es reciclada Y a los productores no les interesan nuevos talentos Al menos que se parezcan a Dito, Pico y Tempo Esa es la situación del fucking género hoy en día Haciendo un beat en las producciones pero en la misma porquería Que no hay otro inicio, es incoherente Todo el tiempo, todo el mundo quiere ser Dito, Jetson, Seja o Tempo Esa es la situación del fucking género hoy en día Dos mil y tres producciones, la misma porquería Pa' grabar que eres cristalino, tiraero, gritería Los ser originales solo forman parte de la carrería Dicen ser cantantes y sus versiones no tienen sentido Dicen ser MCs y canta reggae Dicen ser liricos porque riman corillo y gatillo Dicen ser originales, no plagiadores Dicen ser delincuentes para intimidar a la gente Dicen ser raperos y sequillas de modelos Dicen ser pistoleros y no distinguen una nueve Dicen ser mamito y nunca loco con mujeres Dicen ser sicarios, dicen ser narcotraficantes Dicen ser campeones, dicen ser reyes Dicen ser omnipotentes Pero perros que ladran no muerdes Si fueras tan malo ya estuvieras encarcelado O en la lista de los más buscados Es que el cielo no se tapa con la mano Y si luego de esto yo te caigo mal Es porque has hecho lo que he dicho y te has picado Porque sabes que yo tengo la razón Esa es la situación del fucking género hoy en día Hacen dos mil y una producciones Pero en la misma porquería Lleno de contradicciones Fuerte todo el tiempo, todo el mundo quiere ser Dito, Jetson, Seja o Tempo Esa es la situación del fucking género hoy en día Dos mil y una producciones La misma porquería Pa' grabarte en este canto La era o gritería No suelo originar, solo formar parte de la charmería Soy franco y si tienes conocimiento De lo que estoy argumentando Sabrás que no estoy mintiendo Que la mayoría de los raperos que están arriba No cantan por la pasión Cantan por el dinero Por eso están estancados en la rutina No usan la creatividad Para demostrar que los raperos Somos artistas Y al igual que cualquier género No merecemos un respeto Pero en cambio siguen tirándose con líricas genéricas Relevantes que no tienen lógica Hipócritas Están disque matando como en Safari Luego los ve jangueando cantando junto a los parties En base a eso y otros hechos De la poca promoción De los medios de comunicación Venex concluye y sin nombrar Pero ustedes saben quienes son Y esto es en su dedicación Esa es la situación del fucking género hoy en día Hacen dos mil y una producciones Pero en la misma porquería Lleno de contradicciones Coherentes Todo el tiempo Todo el mundo quiere ser Tito y Héctor Seja o Tempo Esa es la situación del fucking género hoy en día Dos mil y una producciones La misma porquería Pa' grabar Tienes que estar Tiraera o gritería No suelo originar Solo formar parte de la charrería No entiendo Situación del género Hay que venir pa' acá A darse respetar Venex Jetson The Gathering Quítense la máscara Impostores Robando pistas Robando flow Robando vestigos Robando portadas Con frontecitos de bichote Y les meten a todos en la cara Ustedes son bromas Bromas que caminan Bromas que respiran Baila 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 Abajo que Venex Y la cara De la cara Social que te maravilloso La cara La cara Y le dijeron No te maravilloso La cara No te maravilloso Gracias.